Rocky Marciano defiende su truco ante Ezra Charles, Nueva York, 17 de septiembre de 1954. De nuevo Marciano y de nuevo el Madison Square Garden. Y enfrente uno de los mejores pesos pesados de todas las épocas, Ezra Charles. The Cincinnati Cobra, la cobra de Cincinnati. Un hombre nacido en Lauresville, en Georgia, el 7 de julio de 1921. Se presentaba aquí con 32 años, ya que este combate se escenificaba el 17 de septiembre de 1954. Era un combate de revancha, ya le había ganado Marciano en una ocasión. Ezra Charles dice que aquello fue un accidente. Vamos a ver, supongo que todos ustedes habrán reconocido ya sobradamente al gran Rocky Marciano, al campeón del mundo, al hombre de Tez Blanca, al hombre que hacía aquí la cuarta defensa de su título de campeón. Se presentaba con un récord impoluto, inmaculado, 46 combates, 46 victorias, 40 nocaos. ¿Qué les parece? Impresionante. Y con tan solo 85 kilos de peso. Nos vamos al segundo asalto, por su parte es a Charles, había pesado 84, 200, ligeramente más alto, 1,83. Y había sido nueve veces campeón mundial. En este momento, como hemos dicho, lo era Marciano. Este púgil brutal, agresivo, duro y poseedor de una pegada demoledora. Observen, ahí llega con todo, esa derecha tremenda ha hecho muchísimo daño a Ezra Charles, que se bate en retirada, le lleva las cuerdas, le ha golpeado absolutamente con todo. Yo creo que casi, casi le ha dado a estar con la rodilla. Ezra Charles se ha levantado rápidamente. Incluso no ha sido ni contado por el árbitro. Valiente, Ezra Charles, que como mater hizo 42 combates sin conocer la derrota. Cuando ha finalizado el segundo asalto, nos vamos directamente al quinto. Estamos extractando para ustedes lo mejor de este extraordinario campeonato del mundo. Rápidamente les diremos que el récord profesional de Ezra Charles era en ese momento de 86 victorias, 11 derrotas y un combate nulo. 53 triunfos antes del límite. Un 62%, no estaba nada mal, aunque no tenía nada que ver con el récord impresionante de Rocky Marciano en cuanto a número de knockouts. Ya saben ustedes que Marciano siempre estaba por encima del 80-85%. Un hombre que bordeaba perfectamente el 88-89% en función de cuando desarrollara la pelea. Lo cierto es que Marciano hacía tres, cuatro cosas bien, pero las hacía perfectas. Esa forma de atacar, esa forma de perfilar la figura, la forma en que saca la mano izquierda y luego cómo aprovecha para sacar la derecha. Es curioso este hombre con esta pegada tan demoledora, especialmente con la mano derecha, y que cuando intentó ser jugador de béisbol, era incapaz de lanzar la pelota más allá de 5 o 6 metros. No tenía en absoluto, yo no sé si potencia, elasticidad o la fuerza suficiente. En cambio en el ring, como pueden apreciar, era un auténtico destructor. Cuando ha finalizado el round, no han oído la campana, el árbitro Albert ha tenido que intervenir rápidamente. Nos vamos al sexto asalto, combate pactado a 15. En juego la corona que poseía Marciano, haciendo aquí la cuarta defensa. Un boxeador, como decimos, extraordinario, es a Charles. Había ganado a Joe Walcott, a Lesbich, a Valentino, a Freddy Beshore. Había ganado al mismísimo Joe Luis. Han oído ustedes bien, en 1950, en disputa de la corona mundial, le batió por puntos en 15 rounds. A Nick Barón, a Lee Oma, a Joe Walcott. En fin, no se podía pedir más. Un boxeador extraordinario. Incluso había sido capaz de vencer al mismo Joe Maxin. El hombre con el que intentó la corona del peso semipesado, Ray Sugar Robinson, y fracasó. Joe Maxin perdió por puntos, pero hizo una pelea memorable dentro del peso pesado. Frente a este hombre, frente a Aisha Charles. Un boxeador extraordinario que perdió su título el 16 de julio de 1951 por KO. En siete asaltos, frente a Jersey, Joe Walcott. Otro hombre para la leyenda. Otro extraordinario púgil. Walcott. Charles. Marciano. Casi nada. Nos vamos al séptimo round. Eran los boxeadores, juntamente con los nombres que les hemos citado, de sus rivales, los que mandaban en la máxima categoría. Y recordar una vez más que tan solo había un campeón. No sucedía como ahora con diferentes organismos, con el título troceado. Entonces no. Entonces Marciano era el campeón único. Y llegar a disputar una corona mundial era prácticamente imposible para el más del 90% de los boxeadores. Y Marciano no solamente lo había logrado, sino que además había obtenido el título. Y aquí se encontraba este agresivo y brutal boxeador haciendo la cuarta defensa. Tampoco Marciano se ha caracterizado nunca, como pueden apreciar, por ser un boxeador demasiado ortodoxo, ni demasiado deportivo. No le importaba en absoluto golpear donde fuera, pegar hasta con la cabeza. El caso era someter al rival y verle cuanto antes a sus pies. Vamos a entrar en el octavo asalto. Quizá convenga recordar rápidamente que esa Charles murió el 27 de mayo de 1975. Y Rocky Marciano, como todos saben, un día antes de cumplir los 46 años, en un trágico accidente de aviación. Estamos viendo cómo ataca Marciano con toda la dureza de la que es capaz. Esa Charles, la cobra de Cincinnati, no puede aguantar y se va la lona. Al verle desgrana una cuenta de protección. Mientras estamos viendo los momentos estelares de este octavo round y vemos ese swing de derecha tremendo que esa Charles no ha podido encajar. Y se ha caído como un edificio dinamitado. Mientras Marciano corre a un rincón neutral. El árbitro, con parsimonia y mirando no sé qué, parece que mira a la esquina de esas Charles. Le limpia los guantes, le deja en condiciones de seguir, pero ya va a ser una presa fácil para Rocky Marciano. Rocky está buscando tan solo un golpe definitivo. Ahí ha llegado con esa combinación, dos, tres golpes. Incluso hasta un golpe en la parte de la nuca, en un sitio ilegal. Pero es que Marciano te pegaba con todo lo que podía. Nuevamente Albert, le cuenta la cuenta fatídica de 10. Y va a decretar la victoria por knockout de Rocky Marciano en el octavo asalto. Vemos la repetición. Observen ustedes. Cinco golpes reglamentarios y uno antirreglamentario es lo que Marciano le ha dado a esa Charles para noquearle.